Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Y como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas A mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola Y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina Y yo vivo en la otra Y te miro todo el día A ver cuándo es la hora Para acercarme Quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma Quiso bastante para este día poderse acercar, ma Ya no puedo más Ya no puedo más Tienes que escuchar Lo que vine a ofrecer De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestros pecados Como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Como Adán y Eva Acércate, deja las dudas La noche fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura Y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas De tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto Pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti захot ver la maya ¡Mucho! Steau! O!P on the drums On the drums On the drums Paulo Londra ¡Ey! Ey! Big Leas Los mayores ¡Ahh! De crystal man ¡Ey! ¡Oh, oh, oh! ¡Leonet Homeslow! Oh, 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 oh! Sencillo Cuma da nieva Cuma da nieva Cuma da nieva Ahora no encuentro esas perras Que me decían en la cara Que no llegaría ni a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena La gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante Sé que nunca crena Soy lágrima Y eso a usted sí lo envenena A ver, nena Hoy modela Ya me to'a la basarela Un estilo caro No sé si lo ves Andamos flexiando De lunes a lunes Aranero no paro Siempre dejando cien Mirando como los hago Ni lo puedo creer Luego entenderé Que todo se debe A que saqué un tema Porque estamos Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Y quiero decirte que te amo Que a pesar que pasa el tiempo más te extraño Que sigo solo y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé Pero siempre estaré Lunes con flu Siempre estaré mi lady